Buenos días, vamos a ir ya al Zero Gravity Fitness y venimos todos preparados porque Jackie va a entrenar también aquí está atrás durmiéndose y mi papá también va a entrenar con Puro Pro va a su próxima competencia en Canadá en cuatro días, está a cuatro días de competir y pues ya vamos a llegar casi vamos a grabar el entrenamiento vamos a ver quién está y quédense porque va a estar pesado, muy pesado vamos a grabar el entrenamiento 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 también Jackie aquí está entrenando con todo ya vas a grabar el entrenamiento ya vas para tu próxima competencia el Olimpia estamos a cuatro días de competir en Vancouver, Canadá vamos a grabar el entrenamiento y vamos a grabar el entrenamiento ¿Puedo hacer un bicep? 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 ¿Viste un bicep? ¿No te lo ves? Me gusta la mano en la cara ¿Vale? 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 ¡Pues, ¿Vale? 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 O sea, las dos cifras, los cifras o las dos cifras. Ah, ¿qué voy a hacer? Tú quieres hazla. Si, si cambies el sulo bien. Como unido asi y o un poco así. De la misma manera. No, puedes ponerse de frente así. Hoy preparamos todas las pechugas del día, Pero bueno, vamos a ponerle un poquito de sazonador Este me gusta un buen Le da un buen sabor a las pechugas Cambio de planes No había gas en la parrilla Tuvimos que hacerlo todo acá Mi modo